y la candidata María Corina Machado participará en una actividad del congreso estadounidense la próxima semana reviso la información a través de las redes sociales la mayoría del comité de asuntos exteriores de eeuu el subcomité para el hemisferio occidental anunció que llevará a cabo una mesa redonda bipartidista titulada la lucha por la libertad en venezuela una conversación con María Corina Machado el próximo miércoles 7 de febrero a las 11 de la mañana hora del este acá en eeuu y Pedro Urruchurto quien pertenece por supuesto a las filas de 20 venezuela perseguido además por el régimen ha confirmado o ha ratificado esta invitación diciendo que María Corina Machado por supuesto que va a participar el próximo 7 de febrero en la comisión de asuntos exteriores del congreso de eeuu en una mesa redonda bipartidista del subcomité para el hemisferio occidental y ante las pretensiones del régimen de maduro en adelantar la elección presidencial la oposición venezolana aseguró que está dispuesta a medirse en cualquiera fuera el lapso que establezca el CNE siempre y cuando se permita la participación de su candidata María Corina Machado que se mantiene todavía inhabilitada por el ilegítimo TSJ ante las claras intenciones del régimen en adelantar la elección presidencial violando los acuerdos de barbados la oposición venezolana asegura estar preparada en participar en cualquiera que sea el escenario pese a que no existe certeza sobre la eventual inscripción de María Corina Machado que se mantiene inhabilitada por el tribunal supremo de justicia nosotros por supuesto que apostamos a que sean elecciones libres y por supuesto también competitivas por eso se firmó el acuerdo de barbados y nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo de barbados pero estamos preparados para cualquier escenario para cualquier escenario electoral que se presente y repito cuando nos pongan la elección nosotros vamos a participar a esa elección y vamos a ganar esa elección de manera extraoficial ha trascendido que los comicios pudieran realizarse en el mes de mayo tal como fuera pautada de manera adelantada en el año 2018 última elección presidencial en venezuela incluso diosdado cabello asegura que pudiera ser en marzo dentro de un mes y algo más aquí tiene que venir un calendario electoral sea en un mes en seis meses o sea en diez meses o sea cuando sea y en ese proceso tenemos que tener el derecho político de ir a la calle hacer el trabajo como ciudadanos porque si no entonces no existe un proceso electoral importante recordar que esta semana el presidente de la ilegítima asamblea nacional jorge rodríguez informó que desde el parlamento se propondrá un cronograma electoral un anuncio que viola la ley de procesos electorales y que en consecuencia no será acordado con la plataforma unitaria como lo establece los acuerdos de barbados hay un acuerdo unas líneas en barbados que habla de una elección que se estaría convocando en el segundo semestre del 2023 desde el 2024 es decir creo que lo más importante es que tengamos claridad en venezuela en el 2024 debe haber un proceso electoral presidencial ese proceso electoral presidencial debe cumplir con unos estándares una una un cronograma que garantice todas estas etapas y la candidata maría corina machado sigue recorriendo el país revisamos la actividad que tuvo el día de hoy en el estado huarico me voy a las redes de venta venezuela al final señores todos entendemos es una lucha política y al final va a depender quién tiene más fuerza política ellos vienen así nosotros vamos pausa ya venimos con más